Estamos en un proyecto que es una bicisenda de 500 metros de longitud que ya se ejecutó una parte el año pasado, ahora estamos dándole continuidad al trabajo de todo lo que es la bicisenda y bueno, en este momento se está por hormigonar la carpeta de hormigón y bueno, estamos preparando el resto del recorrido hasta llegar al paso nivel que llega hasta ahí la obra es una obra con un financiamiento del gobierno nacional a través del Ministerio de Ambiente y que contempla no solamente la carpeta de hormigón que están viendo sino también van con luminarias, arbolado y equipamiento para completar el recorrido lo interesante es que va a conectar zonas que hoy no tenían forma de... Sí, está bien que está sobre el acceso Constituyentes, Avenida de los Constituyentes pero no había vereda que una este barrio con el resto de la ciudad así que va a quedar totalmente integrada porque del otro lado de la vía pasa una bicisenda así que va a quedar conectado y bueno, un nuevo recorrido también para poder caminar y andar en bicicleta peatonal y bicisenda también, por eso tiene 3 metros de ancho de manera que se va a dividir al medio con una línea divisoria para un sector para peatones y otro para bicicleta así que bueno, eso esperemos completarlo, logramos prontamente así también podemos habilitarlo al uso Es una carta de presentación de la ciudad, mucha gente entra por este lugar hemos dicho ya las luminarias que se han puesto aquí LED y todas estas cosas y esto va a continuar con el hermoseado del ingreso Sí, ya en Constituyentes hemos colocado, creo que fue en el 2020, luminarias LED el detalle es que son luminarias solares, artefactos solares, muy buena la tecnología pero no funciona, así que las vamos a cambiar, vamos a colocar luminarias solares es luminarias LED, pero de las estándar, exactamente y se va a completar todo el recorrido de luminarias tanto hasta el acceso con la 131 como hacia el barrio de la 73 vivienda para completar la iluminación de todo el sector también decir que, bueno, la continuidad de la bicicleta va a llegar hasta el, bueno, lo que se llama el otro paso a nivel, donde está el apiadero que nosotros lo conocemos como apiadero, exactamente y que... Y ya conectaría con la vía aeróbica Conectas con la vía aeróbica en Avenida Independencia Bueno, es una obra que tiene que ver más que nada con integrar distintos sectores de la ciudad que hoy estaban desconectados